de la ciudad de Guadalajara. Continuamos y le informamos que el gobierno de Guatemala está impulsando un proyecto que consiste en aprobar la siembra controlada de amapola en San Marcos y departamentos cercanos. Así como su implementación como medicina. Las autoridades anunciaron que harán todas las consultas necesarias para no caer en ilegalidades. Tenemos que ver cómo responsablemente hay nuevas rutas para el combate del narcotráfico. Estamos explorando las capacidades que podríamos tener para tener una siembra controlada. Esto lo que quiere decir es que se sepa exactamente qué extensiones son las que se están sembrando, cuál sería la producción y que esa venta también sea controlada y especialmente para usos medicinales. Ustedes saben que la amapola es utilizada para usos medicinales. Hay dos caminos, uno son los cultivos sustitutos y el otro, como dijo el presidente, una alternativa podría ser el cultivo controlado, ¿verdad? Y sobre todo que esto sirva para la industria farmacéutica, especialmente con la amapola se produce morfina. ¿Está de acuerdo con estas? No, 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 no hemos, en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es, este es nuestro territorio, esa es una decisión soberana, no vamos a incurrir en violaciones a acuerdos que tenemos en conjunto, pero son alternativas que nosotros tenemos que ver. Es una idea que ya que está dándosele forma, está en camino y por supuesto tendrá diferentes consultas para irla moldando a lo que es posible que se pueda hacer. Tampoco va a ser un cambio de la noche a la mañana. Bueno, y luego de varios intentos por impulsar la regularización del consumo de drogas, tanto en Centroamérica como en el resto del continente, el gobierno intentará dar pasos también a lo interno, buscando como país una propuesta, una política antidrogas. El gobierno le apuntará el próximo año a una política pública que promueva la regularización del consumo de drogas interna, con la creación por medio de un acuerdo gubernativo de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas. El canciller indicó que ya han sido nombrados los integrantes de la comisión que se instalará formalmente en enero por expertos que harán un análisis del consumo de estupefacientes para luego entregar una propuesta al presidente Otto Pérez. Su mandato principal es hacer una propuesta al presidente sobre qué acciones se pueden llevar a cabo en territorio nacional para llevar a cabo una visión más integral de respuesta a la política de drogas del país. Y eso significa abordar los temas de salud, derechos humanos, atención preventiva, prevención de la violencia, etcétera. Y tendrían una serie de posibilidades de apoyos técnicos y estudios que les permitirían hacer esas recomendaciones más o menos durante unos seis a ocho meses. El acuerdo establece que la instancia deberá evaluar planes y estrategias sobre narcóticos utilizadas en los últimos años, desde lo jurídico hasta las estructuras institucionales vigentes. La comisión surge luego de que Otto Pérez intentara ser el impulsor de la regularización de las drogas ante la Organización de las Naciones Unidas en la propuesta de reformar la Convención Única sobre Estupefacientes. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Rafael Ovalle. Y hoy quedó inaugurada la Fuerza de Tarea Tecunumán en la frontera con México. Esta funcionará con 300 elementos, entre miembros del ejército, la Marina, la Policía Nacional Civil, personal de la SAT, Organismo Judicial y Ministerio Público. Todo con el propósito de evitar contrabando y narcotráfico. Con una demostración simulando la interceptación de una embarcación con droga, así se oficializó la Fuerza de Tarea Interinstitucional Tecunumán. Aquí está la participación del Ministerio de la Defensa, está la participación del Ministerio de Gobernación y está la participación de la Superintendencia de Administración Tributaria, porque tiene varios propósitos la Fuerza de Tarea. Uno es la lucha contra el crimen organizado transnacional, la otra es la lucha contra el narcotráfico y una tercera fase, que es la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal. En este último objetivo de la Fuerza de Tarea es evitar la evasión de impuestos que se genera por el flagelo del contrabando. Es un flagelo que ha venido afectando a nuestro país por muchos años, no digamos el narcotráfico también y no digamos a la administración tributaria, porque al hablar de contrabando no hay impuestos y eso equivale a que no haya salud, no haya seguridad y no haya educación en nuestro país. Helicópteros Superjui, vehículos J8 blindados con torretas, giratorias para disparar a 360 grados, camiones especiales Ural rusos para el traslado de químicos y drogas, más lanchas rápidas y tres meses de entrenamiento conforman a partir de este lunes la Fuerza de Tarea Tecunumán, que trabajará en 147 kilómetros de la frontera con México. El entrenamiento, como les dije, lo recibieron conjuntamente con los recursos de cada una de las dependencias. Los vehículos fueron donados por Estados Unidos. Según el presidente de la República, para el próximo año se espera la instalación de dos fuerzas de tarea más. Estas estarán ubicadas en las fronteras con los vecinos países del Salvador y Honduras. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Vamos a otro tema porque el gobierno instalará una mesa de diálogo entre las empresas Howard Energy y CMNC para determinar el futuro de 173 empleados extranjeros. El conflicto entre Howard Energy y la compañía outsourcing China Machine New Energy Corporation o CMNC continúa luego de que este fin de semana 15 trabajadores chinos resultarán heridos al intentar entrar a la planta carbonera que la misma Howard Energy cerró al terminar el contrato con CMNC. Ante esta situación, el gobierno implementará una mesa de diálogo que busca investigar los hechos y determinar el futuro de 173 empleados chinos temporales. Tal vez es importante hacer ver es que estos trabajadores vienen por un tiempo corto, regularmente a veces es hasta por seis meses, el empleador da el aviso, se suspende ya el trabajo y ellos se retiran. El ministro de Energía aseguró que este es un tema privado que esperan se resuelva ya que es una inversión de 400 millones de dólares que proporcionará energía al país y que debió ser entregado el 14 de diciembre, pero que cuenta con nuevos plazos, de lo contrario incluirán lo que necesitan en la nueva licitación de 300 megavatios. La entrega del proyecto está establecida para la primera de las partes en el año 2014, en el mes de septiembre, y la segunda parte tienen la posibilidad de poderla entregar hasta mayo del 2015. En un comunicado, Howard Energy manifestó que los trabajos volvieron hoy a la normalidad. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Juan Carlos Pérez. Ahora el pronóstico del tiempo con Marisol Padilla. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta El Estado del Tiempo. Gracias compañeros, muy buenas noches a todos ustedes en casa. El pronóstico del clima de mañana martes es que vamos a seguir con estos efectos de frente frío sobre el territorio nacional que deja cielos bastante nublados con lluvias, esto del norte al centro del país. En las primeras horas del día, el insinuo pronostica lluvia o llovizna, es en la ciudad de Guatemala, en toda la franja transversal del norte, en el departamento de Petén, departamentos situados en el occidente, en el oriente, pero en el oriente la llovizna caerá sobre sectores de montaña y en el departamento de Izabal. A lo largo del día, toda la costa sur se mantendrá con cielos bastante despejados y viento ligero. Vamos a conocer las temperaturas, estas descienden en todo el occidente de Guatemala, esta noche Quetzaltenango podría bajar a los 4 grados centígrados, Totonicapán a los 3, San Marcos a los 11, Zacatepeque y Chimaltenango a los 9 grados, Sololá a los 8, Huehuetenango a los 10 y la ciudad de Guatemala a los 12 grados. Mañana al mediodía, toda la costa sur con temperatura entre los 31 y 32 grados centígrados, durante la noche entre los 17 y los 21 grados, mientras que Chiquimula y Zacapa se mantendrán a lo largo del día entre los 20 y los 30 grados centígrados, la costa de Jutiapa con una máxima de 33, Petén de 25 y el departamento de Izabal de 26 grados al mediodía. El pronóstico del clima para los siguientes tres días, mañana, martes en la ciudad de Guatemala, podríamos tener cielos parcialmente nublados, no se descarta una posibilidad de llovizna en las primeras horas del día, mientras que el día miércoles y el día jueves tendremos cielos con importantes periodos de sol. Este es todo en el informe del clima, que tengan una excelente noche, regresamos con más información al set principal del noticiero Guatevisión. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó El Estado del Tiempo. Luego del corte, vienen las noticias del mundo con un llamado a la paz en Siria y una fuga carcelaria masiva en Ecuador. Además, Procurador de los Derechos Humanos dirime conflicto entre la Secretaría Presidencial de la Mujer y Organización de Defensoras de la Mujer. Ya volvemos. No grounds,imar y compleja. la Mujer y Organización de Defensoras de la Mujer. ¡Gracias!